Salve compadre, presentamos este tema, se llama Piensa en mí Sus amigos, los buen perfil compadre, aquí estamos Dice más o menos, bajo las cámaras de mi compa Bravo Zeta Music compadre Dice más o menos así En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerme muy, muy feliz Vamos a tomar primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerme muy, muy feliz Quiero hacerme muy, muy feliz Vamos a tomar primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él